¡Lantando el plástico! ¡Todo bueno, caballeros! DJ Yara, DJ Yara, aquí con todos ustedes. ¡Caballeros! Oye, si hay alguna cosa en la sala que se pongo aquí, que vas a finalizar ahí con los dildes. Hablamos con el Bosky, por ejemplo. ¡Claro, tío! ¡Claro! 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 ¡Oye! ¿Qué pasa con la gente? ¡Bien! ¡Bien! ¿Tenéis que dar una acusión de esta acción o no? ¡Bien! 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 ¿Otro tienes el show? Tienes el show preparado. ¿Vale? ¡Y andan un poquito! ¡Pero esta gente! ¡No se lo ocurra! ¡Bien! ah y 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